En el capítulo anterior, Mami Luqui descubrió que Papi Luqui era el hacker de internet. Pero era un hacker un poco diferente al resto. ¡Estoy de vacaciones! Pero un momento, ¿cómo es posible que existan tantos hackers en internet? La respuesta, muchos la pasasteis por alto. Todos los hackers de YouTube salen de la habitación secreta. Aquí es donde clono a otros hackers. La pregunta es, ¿se irá el hacker de vacaciones? ¡Ah, me quito la páscara! ¡Sí! ¿Y ahora se han acabado las vacaciones? Sí, a currar. ¡Eso nada! ¡Hola, Super Luquis! ¿Qué tal estáis, amigas y amigos míos? Hoy estoy hablando así de bajito, Oliver. Porque Oliver y yo vamos a ver entras todas. ¿Sabéis qué pasa? Que Papi Luqui, o sea, Haki Luqui, se niega a dejar de estar de vacaciones. Y hemos decidido que no le vamos a dejar. No. ¿Le vamos a hacer un montón de bromas? Sí. Sí. Y la primera es que le vamos a meter una rana gigante en la piscina. Sí. Sí. Porque este se piensa que va a estar todo el día en la piscina y eso no. ¿A qué no? No le vamos a dejar. Así que le vamos a enseñar a los Super Luquis cómo se hace esta trampa. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Mirad. Voy a hacerle creer que hay una rana gigante en la piscina. Este se piensa que puede estar de vacaciones todo el verano. ¿Hay que trabajar? ¿A que sí, Oliver? Sí. Así que le vamos a asustar. Ya verás qué chuli queda mi broma. Has manchado todo. Uy, lo estoy liando. Pero no pasa nada. ¿Por qué sabes qué? ¿Qué? Que ahora lo limpio enseguida porque esta pintura se va con agua. Venga, Oliver. Ahora voy a poner aquí este corcho para luego meter la cabeza. ¡Qué bueno! Venga, vamos a metérselo antes de que se meta a la piscina. No pasa nada. Vamos a metérselo antes de que vaya a la piscina. Oliver, coge el mando. Corre. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Venga, vamos. Aquí va nuestra trampa. Vamos. Que está Haki y Luqui tan a gusto en su piscina. Sí. Y aquí le llevamos su rana gigante. Voy a controlar el mando. Vale, lo vas a controlar tú. Tachín, 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 tachín. Nos vamos a esconder detrás para que no nos vea. A ver qué hace. Ven, Oliver, Oliver. No aparezcas todavía. Alá, mirad dónde está. Está allí. Sí. Tomando el sol. ¡Oh! Qué a gustito tú, ¿no? Pues te vas a enterar. ¡Ah! ¡Escóndete, escóndete! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ay! Qué bien se está de vacaciones. ¡Ah! 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 ¡Dale, dale! Te hemos fabricado una rana gigante Porque es que te tienes que dar cuenta Que no puedes estar todo el día de vacaciones ¿Cómo que no? No ¿Y en esto perdéis el tiempo? No te vamos a dejar disfrutar del verano Eso porque lo dices tú Él ahora se va a duchar Y cuando él se crea que ha terminado de quitarse la espuma Le vamos a echar más espuma todo el rato Todo el rato, todo el rato, todo el rato, ¿vale? Bueno, qué sinvergüenzas estos Que me querían a mí Asustar con una rana Vamos a darnos una duchita Voy a quitarme el cloro del pelo Ven, Oliver Oliver, mira Pero este jabón es infinito Pero ¿por qué no se aprobaba esto? Ahora ¡Oh, no! ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Que no se quita esto? ¿Por qué no se quita? ¡Fuera, jabón! ¡Fuera! ¡Me pican los ojos! ¡No puedo más! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no para de salir cabrón de aquí? ¡Me pican los ojos de ahora! ¡No te puedes tirar todo el día de vacaciones! ¡Oye! ¡Hay que trabajar! ¡Eso nada! ¡No te voy a dejar que tengas vacaciones tranquilas! Voy a hackear el verano Todo el verano De hack... Vacaciones No, de... Todo el verano De hackcaciones ¿Tú no te das cuenta Que la que no te está dejando disfrutar el verano soy yo? Te tienes que quitar esa máscara ya Y ponerte a trabajar Pues la venganza se sirve en plato frío Porque si este vídeo Tiene más de 15.000 likes La venganza será terrible No, porque los superlookies están conmigo ¿A que sí? ¿A que no puedes ser el hacker todo el verano? Ya está ¿A que tiene que trabajar? Pero también le gusta verte Verte... ¿Cómo te hago bromas? ¿A que no? Mejor a él Mejor a él Estoy harto Harto de tanta broma Pero bueno Me voy a relajar un rato Voy a coger un libro aquí De mis amigos de cómo se hace Porque les voy a robar todos sus secretos para hacer Slides Y me voy a apoderar de sus recetas Hola Hola Oliver Vengo aquí a relajarme A mi cama de agua Superlookies Ahora va este Y se sale a leer Y se sale a leer Y yo aquí Venga a trabajar Por de eso Nada Ya verás tú Esto me lo hicieron a mí una vez Ahora la estrategia es que yo voy a hacer como que me caigo de la silla para que me quiera venir a ayudar corriendo Y no le dé tiempo porque como venga despacio lo va a ver Nene Nene corre ayúdame que me caigo Corre Nene Corre Ayúdame que me caigo Corre Corre Ayúdame que me caigo Corre ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno un poco fail ha sido porque lo he puesto muy alto pero esto iba así Que te enteres Dejadme en paz Yo sigo de vacaciones Que no te vamos a dejar en paz Que tienes que trabajar Y tienes que ayudar Quítate esa máscara ya Me voy a echar la siesta Mira ¿En serio? No te preocupes porque tampoco le vamos a dejar dormir Vale Vamos a hacer otra broma ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Cuando se duerma le vamos a pintar la cara como nos da una gana de muchos colores ¿Sabes? Oliver Se ha dormido Mira como ronca Se ha dormido leyendo el cómic de Ábrelo Toys Mira que chulo está Bueno Vamos a hacer una cosa Oliver ¿Me ayudas tú? Sí He traído cera blandas Y aquí pintarle cosas Sí ¿Tú estás? Sí Vale Venga Vamos a pintar Suave, suave Un moco Un moco Un moco Suave, suave Que si no le despertamos i i sí pero Ya está, ya está, ya está Recoge las pinturas que nos vamos Vámonos Sí, vale Hakiluki Hakiluki Hakiluki, despierta ¿Qué queréis? No me dejes ni dormir Sí, ya llevas un buen rato Necesito que hagamos un history Y le digamos que peli le aconsejamos Es una encuesta que han hecho ¿Tú te enteras o no? A ver, hace el history Nada, nada Tú hace el history Sí Hola, hola Pero Si soy rosa ¿Qué te pasa, Papiluki? Tengo unas gafas ¿Qué gafas? ¿Qué dices? ¿Quién me ha pintado? Nosotros ¿Vosotros? Venid aquí arriba Venid aquí arriba ¡Vamos a subirnos a la cama elástica! Vale, venga No puede, yo te ayudo Corre, corre Vamos a escondernos Que golpe Superlukis, esperamos que os haya gustado el vídeo Si es así, ¿no olvidéis? ¡Dale a la like! ¡Suscribiros y compartirlo con vuestros amigos! ¡Suscríbete al canal!